El día de hoy en TOSATRONIC les queremos mostrar cómo se arma la plataforma o base de acrílico para las galgas extensométricas como las que están viendo aquí en pantalla. Este tipo de galgas van en 1, 5, 10 y 20 kilos. Esta plataforma sirve únicamente para plataformas de 1 y 5 kilos ya que es la cantidad máxima de peso que puede soportar. Aquí también nosotros podemos ver que incluye lo que son 5 soportes plásticos, 2 tornillos y posteriormente va a contener las partes de acrílico. Son 4 partes de acrílico, 2 tarimas o 2 bases grandes y 2 pequeños soportes cuadrados. Los soportes cuadrados van a servir para darle altura a nuestra galga extensométrica para que esta pueda ser su función de pesado por medio de la diferencia resistiva. Vamos a tomar un tornillo con un pequeño soporte de acrílico y vamos a tomar la plataforma o la base de 5 orificios. Vamos a ubicar el orificio central y vamos a colocar el tornillo de cabeza plana junto con el soporte de acrílico. Posteriormente, con la flechita de nuestra galga apuntando hacia abajo, súper importante, la flechita apuntando hacia abajo, es decir, hacia el suelo, vamos a decidir en qué tornillo o en qué orificio vamos a colocar nuestra galga ya que tiene dos orificios. Dependiendo la distancia a la que queremos que esté, vamos a poder elegir el primero o el segundo. Una vez que nosotros hemos decidido, solamente la tenemos que apretar y vamos a tomar la segunda plataforma de acrílico. De igual manera, esta plataforma únicamente tiene un orificio y también vamos a necesitar colocar lo que es nuestro tornillo de cabeza plana con nuestro pequeño soporte de acrílico. Este soporte de acrílico va a permitir darle una pequeña base, una pequeña altura a la plataforma y reitero, va a permitir que nuestra galga funcione de manera óptima. Aquí nosotros también tenemos que decidir si lo vamos a colocar en el primero o en el segundo tornillo. Como vieron hace un momento, esto va a generar que haya un pequeño espacio, una pequeña distancia entre la base inferior y la base superior. Obviamente, a mayor distancia que hay entre estas, va a ser menor el punto de equilibrio, pero mientras más cerca esté, mayor equilibrio. También podemos usar estos pequeños soportes plásticos, los cuales nos van a ayudar a darle una altura a nuestra plataforma. Lo único que a mí no me gusta es que en los extremos puede generar un poquito de descompensación. Pero de igual forma, ustedes son libres de elegir si utilizan o no los soportes, ya que una vez armadas y los soportes también la pueden utilizar. Espero les haya gustado, les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.